¡Aquí a la Magia Productions! Bueno, pues es todo así. Ya tenemos la letrita. Y ahora, rapidito. La frescura. Lo más importante. ¿Cómo es esto? Vale. ¡Chimpum! Fresquito, fresquito. Vamos a ver. ¡Oye! ¡Oye, Duru! ¡Oye, Duru! ¡Oye, Duru! ¡Oye, Duru! ¡Oye, Duru! ¡Oye! ¡Oye, Duru! 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 Bueno, pues listo. Y queden por culo. Música... ¡O mierda! ¡O mierda! ¡O que quieras! ¡Oye, Duru!